Hoy día vamos a hablar sobre la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia llamado el Snyder Cut, el cual se estrenó el 18 de marzo por la plataforma de HBO Max. Para los que estuvieron en Latinoamérica hubo varias formas de ver el Snyder Cut. En este video daré mi opinión, crítica y análisis de la película de Zack Snyder. Bienvenidos a una edición de Dime Más Cine. Empecemos. Quisiera empezar dando mi apreciación personal, el cual es la siguiente. La película me gustó, me encantó, pero podría decirse que está hecha para un cierto público, no está hecha para un público en general. Toda la fanaticada de DC y los seguidores de Snyder estuvieron años tras años, desde el 2017, desde que se estrenó la película dirigida y terminada por Josh Whedon, para que el corte de Snyder salga. Luego de tantos años han podido verlo a través de HBO Max. Por lo tanto, uno de los puntos interesantes de la película y también una de las flaquezas es que está hecho específicamente para ese público. Hay puntos en los cuales uno se puede perder y uno puede darse cuenta, ah, este personaje sale de aquí y sale de allá por ese mismo saber que uno tiene. Por ejemplo, cuando aparece el detective marciano, obviamente uno sabe quién es, si es que conoce los cómics o ha visto algo de DC, quién es ese personaje. Y lo mismo si es que no ha visto las otras películas, si no ha visto Man of Steel o si no ha visto Batman vs Superman, no sabe quién es específicamente el personaje que aparece, porque Man of Steel era un militar, luego en la siguiente película fue parte del gobierno y ahora, bueno, aparece en una parte de la película y también al final. La película es totalmente simple, es pura acción, no simple de forma negativa, sino de forma positiva. Es totalmente acción, desde el principio hasta el final, desde la muerte de Superman, que había quedado con la película anterior, hasta la derrota de Steppenwolf, a manos de la nueva Liga de la Justicia. Y la película trata de eso, de cómo en este universo, en este momento en específico que nosotros vemos, la Liga de la Justicia se une y combate contra su mayor enemigo, en este caso Darkseid, y su enviado Steppenwolf. La película, como dije, empieza con la muerte de Superman, en cómo las tres cajas madre renacen y traen a Steppenwolf a la Tierra para dominarla a favor de Darkseid, y es cuando ahí se da cuenta de que aquí está la ecuación anti-vida, es otro punto que también los fans de DC conocen muy bien, yo también lo conozco, pero es otro punto flaco en el cual, si uno no sabe cuál es la ecuación anti-vida, como que se pierde un poco allí. La película, al contrario de su antecesora, llena los espacios vacíos, por ejemplo, de Cyborg, se desarrolla un poco más su personaje, se desarrolla también, y de forma muy importante, el papel de Flash, que en la película anterior estaba totalmente dejado de lado, se ve que Flash puede retocer el tiempo, lo hace dos veces, Cyborg se entiende su malestar contra su padre, y luego todo lo que sucede allí, es una película interesante y mucho mejor, las escenas de acción están muy bien logradas, mucho mejor, el final de Steppenwolf en esta película es mucho mejor, creo yo, que la que vimos en los cines con Whedon, entonces hay muchas cosas positivas, creo que pocas negativas, ya las nombré algunas, para algunos les puede molestar un poco que la película haya sido demasiado larga, y para otros, no. Creo que un punto flaco, como ya indiqué anteriormente, es que la película está hecho para los fanáticos, cuatro horas para una persona que no es fanática, le puede de repente chocar mucho, y que no entienda todo el universo y toda la mitología de DC, que está plenamente enfocada en la película. Ahora que pasemos un poco al análisis, la película es acción, 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 los héroes tienen que hacer algo, tienen que hacer lo otro, y tienen que terminarlo, ¿no? Batman tiene que buscar a la Liga de la Justicia, y luego cuando ya tienen a la Liga de la Justicia, tienen que impedir que Steppenwolf tenga las tres cajas madre, luego tienen que revivir a Superman, luego tienen que luchar contra Steppenwolf, e impedir que la Tierra sucumba ante ellos, ¿no? Lo que hay que analizar, no hay mucho que analizar, en verdad. Podríamos analizar un poco lo que nos muestra la película, lo que podría suceder luego en el futuro con las escenas de las pesadillas, que ya vimos en Batman v Superman, y que aquí vemos un poco también, cuando Superman se vuelve malvado. Lo que vemos también en las visiones de Cyborg, en el sueño de Bruce Wayne, en la pesadilla de Bruce Wayne, es que Superman se ha vuelto malo, pero no como el estilo de Injustice, ¿no? Habría una combinación entre lo que sucede con Injustice, y con que Superman cae ante la ecuación antivida de Darkseid, ¿no? Lo que voy a decir no es spoiler, sino que todos los fans saben, pareciera de que en las películas siguientes que se pueden hacer o se van a hacer, no sé, o no se van a hacer, o en los planes que estaba, era que Lois Lane iba a morir, Superman se iba a echar la culpa, y eso iba a aprovechar Darkseid para, con la ecuación antivida, tenerlo bajo su control y que la Tierra esté bajo el control de Superman. Algo parecido a lo que pasa en Injustice, ¿no? Pero en este caso en Injustice, Superman pierde a Lois Lane, pierde Metropolis, y deja la moral de lado, ¿no? Pero acá parece que pudiera ser un poco distinto. La temática está ahí, ¿no? Como el héroe, Superman cae ante la tragedia familiar, ante la crisis, ¿no? Y esto podría ser dirigida a la película como una tragedia y un drama, ¿no? Como el héroe de estar en la cúspide sucumbe ante lo personal, ante el dolor personal. Y como ya dije, no hay mucho que analizar en la película, muy poco. Para los fans de DC les va a encantar la película, para los no fans de DC de repente va a ser un poco difícil ver la película. Pero la película es para ellos, ¿no? El largometraje se ha hecho para ellos toda la lucha de estos tres años por salir, para que el corte de Snyder salga, se hizo realidad. Así que un aplauso para ellos. Luego aquí quería hablar un poco del futuro de DC o qué es lo que va a pasar después. Snyder siempre ha estado como en las últimas entrevistas, no diciendo si sí quiere hacer, quiere continuar con la historia o no. Ha publicado también qué es lo que podría suceder y en verdad no se sabe. No se sabe si es que sí o si es que no. Puede que Warner o HBO Max apruebe que se haga la Liga de la Justicia 2 o 3, pero con todo el problema que hubo con Joss Whedon, Amada, Jeff Jones y Ray Fisher, lo veo muy poco probable. No tendrían que unir lo nuevo a todos los personajes, a Ben Affleck, a Henry Cavill, para hacer las continuaciones. Aquaman, The Flash y Wonder Woman tienen sus secuelas aseguradas. Va a haber nuevos personajes como Shazam, como Black Adam. Entonces lo veo un poco complicado. No sé qué es lo que vaya a pasar, si es que en verdad va a haber una continuación. Personalmente espero que sí, pero lo veo muy poco probable. Si les gustó el video, les dejo un par de recomendaciones para que puedan seguir disfrutando de nuestro contenido. No se olviden de darnos un like y suscribirse. Y tengan en cuenta que en Dime Más les decimos más que los demás. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!